A mí me pido un aplauso especial para quien quiera que te encuentres, ¿no? ¿Cierto? No, para nuestra actriz alternante, Gaby Galator. ¡Bravo! Broma, broma. Como Getulio, Daniel Islas. Como Satana, Aide Bayan. Y como Lucifer, Roberto Ibañez. Bueno, y para terminar, queremos presentarles, por último, pero no menos importante, a nuestro director, productor, actor, dramaturgo... ...de carreta los domingos, pues... ...hace que hacer a domicilio. ¡Fernamuzanas, por lo que también va a pasar! ¡Fernamuzana, Aide Bayan! ¡Fernamuzana, a todos! ¡Fernamuzana, a todos! ¡Fernamuzan, a todos! Todo un estoche de bonerías. Muchas gracias. Ahora sí, bueno, este equipo es el equipo de Pastor Cintos a la Diabla, cuarta temporada. Cumplimos 50 representaciones y quisiera que nos acompañaran a adebrar nuestra placa. Y traemos nuestra placa y les presentamos a nuestra invitada especial.